Bueno, buenas noches. Vamos a tratar un tema que es muy importante, es el paciente hinchado o el paciente adigmatizado. Y lo primero que tenemos para decir es que básicamente la definición de adema es el aumento del líquido en el espacio extracelular. Eso es básicamente lo que quiere. La gente lo entiende como el paciente hinchado, hinchado general o hinchado localizado. Entonces, edema, aumento del líquido en el espacio extracelular. La otra definición es anasarca, que es el paciente que está hinchado de forma generalizada, o sea, todo hinchado cara, el abdomen, el tórax, las extremidades, esa es la anasarca. El otro es el hidrotórax, que es lo que es el derrame en el espacio pleural, o sea, las estructuras que envuelven los pulmones. Y el otro sería la asitis, que es el líquido que se acumula en la cavidad peritoneal. Importantísimo también decir que nosotros en el espacio intracelular, o sea, nosotros somos 70% de agua más o menos, o sea, toda la composición corporal es 60, máximo 70% de agua, y las dos terceras partes de ese agua están dentro de la célula. O sea, la tercera parte está en el espacio extracelular, que es el espacio intersticial que está entre las células, o intercelular, y el espacio intravascular, que es el que está en los vasos sanguíneos. Entonces, es importante ir teniendo en cuenta esto, esa definición, entonces, debe ser muy clara, ese paciente que se hincha, que se hincha localizadamente, que se hincha generalizadamente. Y tenemos básicamente, los edemas son, o porque hay un aumento, digamoslo así, de la presión intravascular, de la presión hidrostática dentro del vaso sanguíneo, aumenta la presión hidrostática, el líquido sale, o hay una disminución de la presión oncótica, o sea, la presión de las proteínas, y entonces deja escapar líquido, o hay un aumento de la permeabilidad de los vasos, o hay una obstrucción linfática, ¿sí? Y cada una de esas tiene, obviamente, unas causas que las vamos a ver en la siguiente conferencia. Importante que ustedes también tengan muy claro que uno tiene, lo que hace que el líquido se mantenga dentro del vaso es la presión oncótica, o sea, la presión de las proteínas, lo que hace que el líquido salga, la presión hidrostática, lo que hace que el líquido salga, también puede ser la presión de las proteínas en el espacio intersticial, y el aumento de la presión hidrostática del espacio intersticial hace que el líquido entre. Hay un equilibrio siempre entre lo que sale del espacio intravascular y lo que se devuelve al espacio intravascular, es decir, lo que llaman la ley de Starling de los líquidos. Normalmente hay un equilibrio en favor de pronto de que el líquido salga y hay un exceso de ese líquido que se queda en el espacio intersticial y lo recogen básicamente primero las venas, y lo que no recogen las venas lo recogen los linfáticos, que son esos vasos anexos a los vasos venosos, que también ayudan a que el líquido se devuelva y vuelve a la circulación venosa y circula nuevamente. Grande, 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 tenemos unas causas grandes de hinchazón, sobre todo generalizado, que es cardíacas, renales, hepáticas y la obstrucción venosa. Entonces, ahí vamos a ver en la siguiente las características cuando sospechamos que es un paciente con falla cardíaca, que es un paciente con enfermedad renal, un síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, o que es un paciente con obstrucción, con problema linfático, o es un paciente de origen hepático, o sea, de origen, el hígado es el que está dañado y es el que le está ocasionando que ese paciente se hinche. Entonces, vamos a ver cada una de esas causas cuando sospechamos la una o la otra y terminamos básicamente con la parte de cómo hacemos el diagnóstico de cada uno de estos edemas. Entonces, las grandes causas de edemas, corazón, falla cardíaca, riñón, síndrome nefrótico nefrítico, hígado, cirrosis, desnutrición por diminución de presión oncótica, o el edema generalizado del paciente con aumento de permeabilidad vascular, por ejemplo, el paciente alérgico. Para terminar, para terminar, lo más preciado que tenemos, y yo creo que nos lo hizo ver mucho la pandemia, lo más preciado y la unidad funcional y estructural de la sociedad se llama familia. Yo creo que es tiempo de aprovechar lo que hizo la pandemia con nosotros y hacer que esa parte vital de los seres humanos vuelva a tomar esa relevancia que debería nunca haberse perdido. La familia lo más preciado, lo más importante que tenemos los seres humanos. Dios los bendiga, Dios nos bendiga. Buenas noches.